Los azares de la existencia me han dejado sin la dicha de ver la luz del día, o la belleza de la noche. Vivo en tinieblas, no conozco los colores y moriré sin conocerlos. Jamás veré un amanecer o el milagro de un atardecer. Nunca veré el brillo de una sonrisa o una mirada fiel. Llena de bondad y de amor. Lo que sí puedo es oler, sentir, saborear, escuchar. He olido el aliento de mis hijos. He escuchado el ruido de su sonrisa. He sentido las caricias de sus intensas miradas llenas de amor y otras cosas lindas. He probado los labios de mi esposa. El sabor de su sudor en su espalda. He oído la música de su amor. La brisa de la lluvia. El crujido del sol cuando dice adiós y cuando la luna está en celo. Es verdad. No puedo ver. Pero la dicha de poder sentir ha hecho que yo me aferre a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!